qué vídeo vídeo a pues si no se lo aprendiste a pues según esto la cosa es que aquí va a pedalearle solo y el arbolito se va a prender así es en este 2013 yo también quiero subir ya voy aprendido qué la idea es para darle para causar electricidad y así tener televisión en el futuro de internet y el wifi y puras veces haciendo la gente saludable dice pero abajo los logos solita